Delincuentes en acción, emboscaron a una pareja. ¿Y qué ocurrió? Está Leo Godoy trabajando en vivo. Leo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, sí, aquí te digo, todo el barrio está muy movilizado porque se trataba de, en realidad, de dos chicos que iban a la escuela. Un hermano, sí, de 14 años que acompañaba a su hermanita a la escuela, sí, que son sorprendidos por estos delincuentes, muy violentos ellos, que a pesar de que un auto venía y casi estaba estacionando, lo siguen golpeando. La patada es tremenda. Tanto que este chico de 14 años quedó tirado aquí en esta vereda semi-inconsciente y también se ve cómo estos delincuentes golpean a la hermana, la empiezan a tironear, le buscan sacarle el celular, fundamentalmente lo que buscan estos delincuentes, pero se terminan arrancándole, no vamos a decir llevándose, porque se la arrancan, le arrancan la campera y se la terminan llevando. Una imagen que es muy fuerte por eso, lo que resaltábamos recién, Eduardo, una patada directamente a la cabeza que termina dejándolo semi-inconsciente tirado en el piso, y que más allá de esa situación no paran, van por la joven, la tiran al piso, le roban la campera, y bueno, una situación que aquí está Marcos, que es el dueño de las cámaras, que él nos contaba, y hablábamos fuera de aire, que no es la primera vez, Marcos, que es un continuo registrar hechos de robo. Claro, siempre, más en este lugar que es, digamos, el contorno de Villa 20 y la parte del barrio, digamos, aunque no tiene nada que ver porque están todos juntos igual. Y bueno, lo que pasa es siempre así, desgraciadamente, en este tiempo se acentuó más seguramente por la carestía de la vida y la situación que estamos pasando. ¿Qué imágenes de esa habitación? Bueno, estos chicos, fundamentalmente el celular es lo que vienen a buscar los chicos que van a la escuela. Claro, claro, se hacen idea de que como hoy en día la gente, la mayoría compra para darles el gusto a los chicos, ven un bolsito, ven una mochila, ya se imaginan cualquier cosa. Y esta gente tampoco mentalmente son personas sanas, son chicos que quizás también sufren otro tipo de carencias, tanto afectivas como que le enseñan y todo eso. ¿Las drogas crees que es un tema que golpea mucho al barrio? Sí, tendría que ver más que las drogas, que tiene que ver un condimento también, yo creo que la necesidad de querer tener en un país consumista en el que por la propaganda ven que pueden tener algo y no lo pueden tener, entonces quieren conseguirlo a cualquier costo. Fácil así, ¿no? Claro, también. Robando con mucha violencia, porque la patada es tremenda, imagino cuando la viste a la imagen. Sí, 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 a mí también cuando me vinieron como hormiga al negocio y me robaron todo acá y fue lo mismo, ellos ya cuando ven algo ya suponen en ese momento que eso ya es de ellos y que tienen que conseguir lo que sea. Y se danzan sobre eso. Sí, sí, hay peligrosos, claro, claro. Por eso yo quería hacer también que la policía, por favor, que las autoridades que fueron electas para eso y nombraron jefes de policía y que hagan un trabajo de inteligencia, porque yo creo que haciendo un buen trabajo de inteligencia se puede prevenir, ya que la policía está para la prevención de los delitos, creo que deberían cumplir con ese objetivo. Bien, ¿vos las cámaras por qué las pusiste? Y yo las puse por los tres robos que tuve, dos veces con armas acá, encima hubo tiros la última vez, que yo los perseguí hasta la esquina y ahí tuve que hacerme, tirarme al piso y todo cuando empezaron a disparar, pero ¿qué voy a hacer? Sirve para registrar. Claro, claro, claro. Solamente. Esperemos. Gracias. Bueno, no, no. Bien, mirá, y otro detalle, Eduardo, es que acá se da la situación del robo, de la violencia, y hay un lugar que se ha vuelto peligroso y en esto que hablaba Marcos de la prevención es muy importante porque tienen un lugar por donde escapar, ¿sí? Es acá, mirá, acá hay un pasillo, pareciera que no está, porque hay aquí mucha basura, cosas tiradas, pero este es el pasillo que aprovechan los delincuentes para la huida. Vas a ver que cuando le roban la campera, en la imagen se ve, salen corriendo. ¿Y dónde desemboca ese paraje? Y se meten dentro del barrio 20, esto es el barrio 20, toda la parte que vas a ver hacia el fondo es el barrio 20, bueno, y huyen hacia ese lugar que obviamente después se pierden dentro de los pasillos y de la gran cantidad de lugares, de viviendas que hay aquí. Y bueno, pero eso, aquí por eso, y se repite esa situación, por eso la prevención es importante, roban en esa zona, corren, se meten por este pasillo y terminan escapándose. Interesante testimonio el de Marcos, gracias por tu descripción desde allí. Leo. Gracias por ver el video.